cuenca 300 400 cuenca y avellaneda aquí comienza me ganó un nuevo episodio es una cosa de locos este es el pop sugar es un lugar bastante conocido colorido joven recién había un la verdad viene con un cabify un cabify le estoy haciendo propaganda bastante bien se comporta el cabify por eso lo tomé y aquí había un conductor venezolano y me dice yo llegué en él mira cómo lleva la gente un día de sol yo llegué en el 2018 y el amigo se me puso a hablar del kilmes y el adidas outlet en la época de la gloria no lo podía creer pero sucedió la verdad que fue muy buena charla sigamos amigos la cuestión es que el amigo se me puso a hablar del kilmes aule lo que era y que él estaba estaba recién llegado está un poquito apretado recién llegado de venezuela obviamente y pudo comprarse un par de riboc a 2.300 pesos entonces le comenté que vaya bueno esas pantallas grandes ahí pudieron ver siempre gente preguntando talles grandes esto era cuenta 331 huenca 331 y bueno la cuestión era esa nos pusimos a hablar del kilmes aule con un remisero venezolano temprano en la mañana yendo a flores amigos sigamos viendo este uso está acá de manera externa es el supreme el dueño yo creo que lo tiene aire cábala ese buzo no se va más esto es cuenca de bogotá amigos vamos a un poco de mundo manteros a 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 y hay una, fíjense en esta galería no tiene nada de gente la gente está en la calle comprando de los manteros y algunos que compran para comercios ¿no? por mayor recién entran a estos locales pero fíjense, está vacío la gente está en la calle y le compra a los manteros esta es la última, vende frutillas mirá ¿cuántos te valen? 300, medio kilo 300 pesos la frutilla, o sea, medio kilo el cafetero los bulsos, 1500, ya lo están diciendo y dice que si llevas más de 3200 pero si se lo peleas se lo sacas a 1200 y las gorritas de 900 a 1000 ahora están con ese tema con el tema de que si llevas por mayor mirá las camperas ¿cuánto vale esta? 2.800 2.800 mantiene el precio la verdad que muy bien las empanadas en 80 pesos hay que estar fuerte hay que ser fuerte ¿ven? la gente está en la calle estos son de chicos ¿cuánto valen estos? 8.50 de chicos ¿no? sí 8.50 kids esto no varía en precio 1200 los pantalones siempre hay que pelearlo te bajan a 1000 hola señora ¿cuánto valen estas? de niño y de adulto ¿cuánto? de niño y de adulto de adulto 2000 2000 pasa que no las tiene nadie solo usted las tiene gracias bueno gracias señora eso es a ver acá ahí será Cuenca y Bacacay esa señora está siempre ahí sobre Bacacay en la esquina de Cuenca y Bacacay doblando en Bacacay se encuentra esa señora solo esa señora tiene esa ropa de Philippe Plain a la vista ¿no? a la vista estas valen 700 la bujulosa ¿y la de boca? 800 100 pesitos más 800 bueno amigos todos estos precios les estoy diciendo es la máxima ahí ustedes lo pueden bajar lo pueden regatear y le bajan el precio tranquilamente más aún si lleva más de uno claro pero igual con uno ya te bajan el precio es una cosa de loco es impresionante todo tiene su momento cuando hay las gorras tenés para elegir podés elegir de Nike u otra no hace falta que sea de Nike está lleno los motivos es impresionante y acá estoy y acá estoy esta es vacaca llegando si no me equivoco esta es elguera ¿me lo puedo medir? ¿qué vale esta? a 3000 a 3000 la venden y bueno es según el vendedor y acá hay más las chombras decían 999 hola ¿a cuánto los gorritos de Bocaurriva? de Bocaurriva 500 gracias los gorritos en 500 hola ¿cuánto vale este? a 1900 bueno el de los animalitos 1900 vean es impresionante impresionante lo que quieran hay los precios más o menos se mantienen los june pueden ir de 700 a 1400 según como te vea el vendedor pero los precios se mantienen hola hola bueno seguimos por Bacacay ahora estamos llegando a Argerich me acuerdo que antes las remeras esas no se encontraban tanto estas valen 400 cualquiera bueno gracias estaba comentando de las remeras antes no se veía mucho y ahora imagínense hasta debajo levantó una baldosa y sale una remera de estas es una cosa de locos lo que ahora está apareciendo es lo de Messi la PSG la 30 de Messi no la encuentro por ningún lado es raro ya deberían tenerla a ver voy a preguntar acá esta esquina esa de Messi todavía no apareció y ahí me confirman que la de Messi todavía no apareció amigos esa es la figurita difícil y seguimos en la búsqueda en un momento aparece en un momento aparece y cuando aparezca cuando aparezca la sorteamos amigos exclusivo Megalodon Now recuerden suscribir darle like compartir hola mira bueno amigos exclusivo para Megalodon Now la de Messi sale la semana que viene confirmado o sea que póngale el día a ver estoy sacando la cuenta exacta póngale a mitad de mes el 15 el 15 sale la de Messi confirmado la cosa de loco de no creer bueno gracias esa vale 3000 materiales no muy buenos la subieron a 3000 ven como la gente usa todo fake subieron tanto los precios que la gente usa la fake no le queda otra el que puede usar la original y el que no la fake amigos entonces el día 15 el día 15 estaba diciendo que hoy es goza me parece no el día 20 de agosto parece que está lista la de Messi y obviamente que en septiembre ya están todos por ahora la que encontrás que es similar es la de Neymar la de Neymar si amigos vamos a tomar algo me parece esto es una cosa de locos amigos estamos llegando las vías vamos a entrar a esta galería qué recorrida sensacional exclusiva recubierta se me lengua la traba recorridas exclusivas mirá estas crocs hola ¿cuánto valen estas? son mil mil son las crocs de invierno no las había visto bueno más tarde vamos a pasar por otro local que a ver si tiene renovación de zapatillas hola ¿cuánto valen estas? a 10000 pesos estas mil y las más bajitas 850 pero esta de más calidad bueno gracias esta va por ir a un local que tiene zapatillas pero ya vi que no tenía renovación así que sigamos bueno ahora estamos en Bacacay y Nazca esta es la galería y vamos hacia las vías sin cruzar mucho control policial así que por acá se camina muy tranquilo el que esté pensando en venir acá no pasa nada está muy tranquilo a diferencia de otros lugares me parece que Flores es el más tranquilo Mundo Churro Mundo Popcorn Ofertas Callejeras hola ¿cuánto valen estas? 150 cada una 3x400 150 cada una 3x400 en la calle ya no hay zapatillas prácticamente Flores 111 entonces tienen que saber dónde están en los locales hay 4 o 5 locales que las tienen y este es uno esta es AFA ahora vamos a preguntar el precio las velas hacen mejor ya lo saben ¿no? todas low arriba están las Air Force las AF1 las Shadow vamos a preguntar por la Gore-Tex ya saben que no es Gore-Tex ¿no? no hay mil hola ¿cuánto vale esta? 1.350 1.350 ¿y hasta qué está allí hay? eso sale perdón vienen del 35 al 44 está bien a ver bueno ahora les voy a pasar la dirección al lado de su local hay un local de gorras que es sensacional esta galería es la Gran Vía la Gran Vía se llama al lado hay como una panchería un dochurro al lado de esa de zapatillas de la Gore-Tex tiene un local de de gorras que es sensacional estaba diciendo no pasé porque había muchos líos ¿no? todavía hay que cuidarse un poco de corona miren este local tiene mundo buzo espuma y mundo buzo de zorro esto sucede en Nazca Nazca y General Venancio Flores ¿ven? ya estoy llegando la vía hay que tener un cuidado con los coches sensacional acá hay que tener mucho cuidado el Converse y Vans por todos lados estamos llegando la vía está por llegar el tren escuchen la sirena pero está bien lejos seguramente nada por aquí allá viene a cuatro cuadras así que le da chance a cruzar no es lo correcto pero está a cuatro cuadras así que de acá acá hay algunas más galerías pasando la vía hay camisetas de fútbol acá vamos a ver si todavía están y de acá nos vamos a tomar algo hay un olor a pollo de allá está ¿ven allá enfrente? pollo al despiedo hasta acá se siente el olor del pollo al despiedo mira no se puede creer amigos esto es megalogonado por eso es que no se puede creer es la recorrida non-stop increíble nunca nos vamos a detener dejemos pasar a los autos qué cosa de locos las cosas que estamos viendo qué recorrida espectacular este local tiene de golosinas te cansás cruzando la vía y acá hay un par de galerías de este lado y del otro de ambos ambos dos este tiene un poquito de auriculares amigos nos vemos en un rato con la recorrida ahora nos vamos a tomar algo porque yo no doy más perdón antes de irnos vamos a seguir acá a este local miren este local misterioso les doy un anticipo y ya volvemos a esta altura esto debería venir gratis pero ya lo saben amigos mejor mantener la dignidad que venderse por un café con leche hay gente que se vende por una zapatilla es complicado pero bueno llamémosle en la crisis amigos mantengan la dignidad nunca se regalen y menos por una zapatilla